Ahora te debes callar Muy bien, muy bien, lo estás haciendo muy bien Pero cariño no pares, tú sentí no hables Que Dios te lo pague, que lo haces muy bien Y mientras yo me concentro, chupa la fuerza dentro Que ya llega el momento y lo sé yo Muy bien, lo estás haciendo muy bien 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 Muy bien, muy bien Pero Karen, no pares tu ser y no hables que Dios te lo vague Que lo haces muy bien y mientras yo me confundo chupando mis adentro Que ya llega un momento y los he hecho muy bien, lo estás haciendo muy bien Gracias por ver el video